¡Levántate, levántate, Señor! ¡Cuándo quieres levantar el nombre del Señor! ¡Aleluya, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate, Señor! ¡Oh, levántate, Señor! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate, 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 Señor! ¡Oh, levántate, 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 levántate y huyan, huyan delante de ti, tus enemigos se dispersan delante de ti, todos aquellos que aburran tu presencia. ¡Levántate! 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 Aguante, Señor, huyos delante de ti, mis enemigos que dispersan delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia, tu presencia arreglará. Sobre todo el medio, tu presencia arreglará, gobernará, sobre todo los principios. Sobre todo el medio. Y los que estaban alrededor de él fueron libertados. ¿Sabe? Quizás en este lugar no está temblando. Quizás en este lugar no está temblando. Pero ¿sabe algo? En el infierno, en el infierno se asumbla las paredes. Pero en el infierno está temblando. ¿Sabe por qué? Porque con usted y yo levantamos el nombre del Señor. Con usted y yo saltamos a nuestro Padre celestial. El infierno tiembla y el diablo se asusta. Porque tenemos hijos valientes que saltamos el nombre del Señor. ¡Oh, aleluya! Vamos todos juntos a levantar el nombre del Señor. ¡Una vez más! ¡Aleluya! ¡Levántate! 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 Tus enemigos se disparan delante de ti, todos aquellos chavones, tu presencia reinará, y tu presencia reinará, sobre todo el imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo el principal. Tu presencia reinará, sobre todo el imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo el principal. Aleluya. Yo quiero invitar el costillo esta tarde, todos juntos, vamos a saltar al Señor, y vamos a echar fuera unos cuantos espíritus. Yo te invito a que tú repitas después de mí esto que voy a decir. Aleluya. 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 Espíritu inmoral, espíritu de oscuridad Tu presencia reinará sobre todo el pecho Tu presencia reinará sobre todo lo principal Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará gobernará sobre todo el principal Aleluya, vamos a echar fuera los cuantos más espíritus en el nombre del Señor Aleluya, espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad Espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de existería, espíritu de mortendad Tu presencia reinará sobre todo el pecho Tu presencia reinará gobernará sobre todo lo principal Tu presencia reinará sobre todo lo principal Tu presencia reinará sobre todo lo principal Tu presencia reinará sobre todo lo principal Amado Levántate Señor Aleluya, levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Levántate Rey Poderoso Dale un grito de júbilo Rey de Reyes Un grito de guerra El Rey Poderoso Aleluya Levántate Dios Poderoso Levántate Señor ¡Gracias!